La no dualidad y la despedida de un ser que acaba de morir. Este tema hace casi un año atrás lo volví a tocar, ¿no? Ahora ha muerto una persona querida de vuelta que hace muchos años que yo no veía y quisiera hablar un poco de este tema. Fíjense que las personas que hablan de la experiencia o de la visión, de la no dualidad, suelen no hablar de cómo actuar frente a la muerte de una persona amada. Más bien suelen insistir con un discurso de tipo, nunca nació, nunca vivió, nunca murió, fue una persona que aparentemente estuvo en tu vida y tu vida aparentemente es una vida porque vos tampoco naciste, ni estás, ni hay un yo personal, etcétera, etcétera. Pero cuando este pequeño yo transitorio, que es como una flor, que se abre a la mañana, que lanza su perfume al espacio, que es tambaleado por el viento, esa flor, esa planta, que el viento tambalea de acá, de allá, así, con nuestro yo personal, así es como la flor. De pronto, esa flor tiene un dolor profundo, el viento la resquebraja, entonces tenemos que hacer algo. Entonces de ahí surge la necesidad de los rituales, las despedidas o las técnicas que nos ayudan a transmitir un mensaje a que esa persona eleve, abandone el plano. No, pero es que si no hay ningún yo personal que vaya a abandonar este plano, que vaya a elevarse. Rodrigo, sí, pero llevar adelante una despedida nos va a hacer bien a nosotros, a este yo transitorio, a esta flor que el viento dobló y quebró, se quebró el tallo. Entonces necesitamos poner la flor derecha a la planta derecha, ponerle un palito, ponerle unas hoguitas, poner la planta fuerte. Para esta, si ustedes quieren, para esta aparente vida que nos queda de 20, 30, 40, 50 años. Y el día que me muera necesito que mi hijo lleve adelante algún ritual, alguna forma de despedida religiosa, espiritual, la que él sienta, o la que de alguna manera le sugiera alguna religión católica, budista, protestante, la que sea, yamanica, la que sea, la creencia que sea, que le ayude a estar en paz, a soltar y a darse cuenta que vale la pena vivir este juego. No caer en la desazón, en la desesperación, se muere una persona amada, entonces alguien que parece una persona iluminada, que habla de la no dualidad, me dice que nunca existió, que no hay nacimiento, que no hay muerte, que todo es ilusión. Sí, pero la verdad tiene un timing. La verdad es todo el tiempo, pero nuestra mente es como la púa de un disco, esos discos de antes, va conectando con distintas canciones. Vos querés escuchar la canción de la verdad en un momento donde vos llevas adelante una pérdida irreparable para nuestra frágil vida humana, que somos una flor que se hable por la mañana para la noche, cerrarse y, digamos, nuestro perfume no dura más que un día. Vos querés justo en ese momento con la púa de la mente conectar, poner la púa sobre la canción de la no dualidad, no te va a ser bien. Despedite, hablale a la persona que partió, escribirle una carta, armarle un pequeño altar, ponerle una foto, ponerle velas, según tu creencia, tu religión, ritual o la despedida psicológica, que a vos te parezca, para vos cerrar internamente. Esto es un duelo, le dije todo lo que le tenía que decir para lograr paz, para lograr cohesión, no que te rompas en mil pedazos, porque la púa de tu mente se posa sobre la canción de alguno de los seres iluminados que habla por YouTube y que dice, vos no exististe, aparentemente tuviste una vida, bla, 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 bla. ¿Y qué vas a hacer con tu dolor? Aunque sea un dolor aparente, es muy real. Entonces, permítanse transitar el duelo, permítanse despedirse, de acuerdo a la creencia de cada uno de ustedes, la que a ustedes les parezca. Y si usted me dice, mire, yo soy ateo, no tengo ninguna, bueno, hablale a la persona que abandonó este plano, hablale, hablale desde el amor. A ver si eso, después contame si a ver si eso no te provoca algún bienestar a vos. Sí, pero yo llegué a la conclusión de que no existo, Rodrigo, no hay un yo personal. A ver, porque no exista un yo personal no significa que vos mañana no vayas a comer o no vayas a tomar agua porque te vas a morir. Y si te morís por eso, te vas a morir por tonto. Porque el movimiento de la vida es hacer de manera impersonal todo lo que nos toca hacer. Y nuestra mente se apropia de los hechos impersonales y dice, yo estoy haciendo esto. Bueno, despedite. En definitiva, esa despedida o esos rituales son impersonales. Parece que los estuviéramos haciendo nosotros, pero en realidad no hay un yo, no hay un nosotros, no hay una persona que haya partido. Pero esos rituales que en realidad son impersonales van a ayudar a tener una mente con una mayor estabilidad frente a todo lo que pasa. Y si vos lo haces así es porque tiene que ser así. Y si vos no lo haces así es porque no tiene que ser así. ¿Y para qué lo digo entonces? Pero es que no tiene utilidad mi discurso, ni ningún discurso en realidad tiene utilidad. Nuestra mente se apropia de lo impersonal. Inclusive si hacemos todos los rituales, nadie está haciendo los rituales, pero nuestra mente se apropia. En un nivel más profundo es eso lo que pasa. Nuestra mente transitoria se apropia de los hechos y dice, yo estoy haciendo este ritual de despedida de una persona que partió de este plano. Hay que jugar ese juego porque ese juego nos va a dar paz, nos va a dar cohesión, nos va a permitir avanzar en el duelo de esta aparente vida en donde somos una flor que se abrió, perfumó. Estamos llegando a la tarde, nos quedan pocas horas para llegar a la noche y de pronto vemos que partió una persona amada. Y la soñamos y soñamos que en el sueño nos encontramos con esa persona amada, le decimos gracias, te amo, sé feliz y la vemos sonriente a la persona. Y eso nos va a hacer bien. Bueno, pero eso lo está creando la mente de manera impersonal. Bueno, pero apropiate de esa creación, buscala, programá tu mente, repetite vos mismo, quiero tener un sueño donde me pueda despedir de la persona amada. Todo es el juego divino, todo es Dios. Esa persona amada es Dios. Es Dios que parte, es parte Dios para no llegar a ningún lado porque es todas las cosas. Y se queda Dios, el infinito ese, Dios que te habita vos, que sos vos Dios. Soy yo Dios, ese Dios juega a despedirse de otra persona que también es Dios, que también es el infinito. Sé que en menos de nueve minutos dije muchas cosas, incluso podrían ser muy contradictorias entre sí. O sea, yo creo que tiene distintos niveles este video, las cosas que estoy diciendo. No son nada extraordinarias, no son nada extraordinarias. Pero frente a la muerte de una persona amada, no podemos posar la púa que nos hace escuchar la canción en un disco, esos discos de pasta de antes. En yo no existo, todo está vacío, la forma es vacío, bla, 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 bla. Sí, claro, es así. Pero en tu yo frágil, te vas a derrumbar. Hablale a la persona. Porque si, ¿quién en su sano juicio, si un hijo o una hija no le pide comida, va a decir, no, no te doy comida, sufrí, total? ¿Quién en su sano juicio va a hacer una cosa así? Si tu hijo necesita un abrazo, se lo vas a dar, salvo que no estés bien de la cabeza o del corazón. Esto es lo mismo. Además, ese yo transitorio, que parte del cuerpo, puede ser que esa identidad transitoria siga existiendo, hasta que se diluya toda idea de un yo transitorio, y sea lo que tiene que ser, todo infinito, todo Dios. Entonces, es mejor hablarle, pues yo soy de esa idea, porque ese yo transitorio que abandonó el cuerpo va a seguir escuchando, va a seguir viendo. Tiene clariaudiencia, tiene clarividencia, ve, ve dentro de la mente de las personas que quedan en este plano. Todavía sigue jugando el juego de ser un yo o una conciencia personal. Y después se diluye. Y después llegamos a la conclusión de que nunca hubo una conciencia personal. Sí, pero yo necesito aliviar mi propia mente, mi corazón, y aliviar a la persona que está partiendo. No repetirme este tipo de discurso que no me lleva a ningún lado. Toda la forma es vacío, la persona no existe, no nació, no vivió, no murió, bla, bla. Tu aparente vida, tu aparente esto, tu aparente lo otro. Por eso de este tema no se habla, porque este tema resulta muy contradictorio. Por eso me gustaría que otra de las personas que hace este tema hable, a ver, muere una persona amada. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a estar repitiendo este discurso? ¿O no? ¿Vamos a estar repitiendo este discurso? Gracias.